MÚSICA Debe estar casi todo el mundo en esta jornada que organiza uno sobre la reforma de la LOT y los operadores de transporte y logística, que ha despertado casi expectación, porque tenemos un nivel de registrados en la jornada y de influencia del público bastante interesante. Muchas gracias, espero que sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias. 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 En mi opinión se ha introducido mi opinión se ha introducido el señor Sidera podrán no estar de acuerdo seguramente se ha introducido un poco a partir de la presión de las organizaciones de transportistas fundamentalmente acuciadas por por problemas de impagos de sus servicios y esos problemas de impagos se vinculan pues a las largas cadenas de subcontratación que existen en el sector por la estructura empresarial que tiene que tiene el sector la acción directa que es una un reflejo más o menos de la de la de la ley que existe en Francia pues lo que lo que lo que posibilita es que el transportista pueda reclamar cadena de subcontratación aguas arriba a todos los cargadores incluido el cargador principal los pagos de los portes no no abonados por su contratador directo vale nosotros la verdad es que quizá diría que originalmente no estábamos muy a favor de la acción directa aunque entendemos que puede tener también beneficios puede tener también sombras en cuanto a complicar algunas raciones o incluso incrementar los costes puesto que se van a exigir nuevas responsabilidades económicas a lo largo de la cadena pero también es verdad que puede ayudar a simplificar un poco estas cadenas de subcontratación y determinar exactamente quién aporta valor y quién no aporta valor nosotros lo que defendemos en todo caso es la responsabilidad empresarial la transparencia y la excelencia en la forma de hacer negocios y por eso hemos introducido este sello e del cual tienen ustedes una una hoja en su en su documentación el sello e es un sello de excelencia empresarial en logística y transporte un sello que lo que pretende es hacer evolucionar pues el viejo código de buenas prácticas que había en lógica para aquellos de ustedes que lo conozcan y que ya pues está establecía una serie de compromisos por parte de los operadores logísticos con la transparencia en el sector y certificaba este compromiso esto evolucionó en el año 2011 con la firma de la declaración de sostenibilidad ética y responsabilidad en la cadena de transporte y la logística española que se suscribió frente al entonces el director general de transportes manel villalante que suscribieron lógica a ecaf como saben originarias de uno anatrans y astic y finalmente esto se ha ido evolucionando hasta que este año 2013 pues ha nacido este sello e que hace demostrables los compromisos en en la ética en la sostenibilidad en la transparencia simplifica todos los procesos de obtención del sello antes que antes existían universaliza la adopción de los principios y pone en valor la posesión de la certificación ante los clientes que nos parece muy importante al final el sello como decimos es una certificación que lo que hace es analizar tres grandes áreas pues principios clave es decir cumplimiento tras legislación y la normativa la pertenencia al sector de logística y transporte y la transparencia luego una serie de principios generales vinculados a la calidad el medio ambiente el prl y responsabilidad social y después aquellos más específicos que queremos destacar nosotros de nuestro sector como es el respeto a la libre competencia la sostenibilidad la responsabilidad con los empleados la utilización de tecnología y la apuesta por la innovación las coberturas de riesgos y responsabilidades y unas relaciones con clientes proveedores y subcontratistas sanas y definidas mediante contratos varias empresas que ya lo tienen y yo les animo a ustedes a que a que si están dentro de este sector y dentro de la cadena de logística pues bueno que que obtengan más información y vean las posibilidades de certificarse yo con esto ya termino